¡Fuuuusión ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal de las capas! ¡No! ¡Bingo! ¡Ahí hay una! ¡Pero no! ¡No puede ser! ¡Ja! ¡Vaya, vaya! Baby, Super 17 y ahora un Dragoncito. ¡Lástima que aquí no esté Goku! Porque... ¡Este tipo se merece una Genki-Dama! Y hablando de Genki-Damas... No puedo olvidarme de esa última Genki-Dama de Goku. La que utilizó para hacer desaparecer a este dragón. Un momento... Absolutamente hermoso. Y en el que siempre lloro... Sí, lo sé, soy muy cursi, pero... Ese momento en el que Goku lanza esa última Genki-Dama... Es... Sin palabras. ¡Hajajajaja! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! Pueeees! ¿Qué quieres que te diga Goku? Yo diría que si. ¡Hajajajaja! ¡No! ¡¿Eso es que esta el dragón es un asentado? ¡¿Estas estas de las lourdes a nadie?! ¡No hay un caballo! ¡Eso es el Octónimo y el Lánero de los dragones creados con la energía oscura! ¡Deja que no se me nie en cuenta! ¡Si, este es el dragón! ¡Que eeeww! ¡Por haber! ¡No! 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 ¡Pero mira que se lo tiene creído! ¡Sí, lo sé, es el más poderoso de los dragones! ¡Pero por favor, no hace falta que siempre lo intente recordar! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor que te quiera destruir la puerta del mundo! ¡¿Quieres que te has perdido?! ¡Ehh...¿Goku?! ¡¿Que me he perdido?! ¡¿Que te has perdido?! ¡¿Que te has perdido?! ¡¿Que te has perdido?! ¡Ha! ¡Goku! ¡Nunca dejarás de sorprenderme! ¡Ni a mi, ni a toda la galaxia! ¡O al propio universo! ¡¿Que te has perdido?! ¡¿Que te has perdido?! ¡¿Que te has perdido?! ¡¿Que te has perdido?! ¡¿E ganas de horrible gracia?! ¡Vale! ¡Toma yo! ¡Dejame la pared! ¡Que no! ¡Hasta la posibilidad de tu atero! ¡Dejame ver el poder de la ropa de la ropa de los verdes! ¡Gracias! 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 ¡Risas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Genial ¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete al canal!? ¡Aaah! ¡Eres mi dragón oscuro favorito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh,bueno amigo... ¡Suscríbete al canal! ¡Que nos acuerdo! ¡He Number! ¡No! 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 ¡Esバdera! No puedo creerlo! ¡Se ambran! ¡Infina! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta la oportunidad de haber llegado! ¿¡Ah! ¡¿Lo haces?! ¡Lo que pasa! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡No se me ha hecho nada! ¡Es un punto que está bien! ¡Es una vez que nos vamos a la lucha a mi! ¡No! ¡No! ¡Que es el dragón del Siete Dragones! ¡Escargaron! ¡Uy, ayuda! ¡No! ¡Uy, me gusta! ¡Esa es mi dragón favorito! ¡Un dragón con estilo! ¡Algo de su hermano! ¡Me quito siempre con el dragón de 4 estrellas! ¡La clase idiota que me cae bien! ¿Quieres? No imaginemos que se nos muere el dragón. ¡¿Es algo bueno que se pueda hacer o no es una cosa? ¡Los brazos del���ador de la Genia! ¡Istras, las armas! ¡Si, no, hemos liked que el dragón! ¡Sí! ¡Nos vemos en el mundo! ¡¿Suscríbete?! ¡Vamos! ¿Vamos a ver... ¿Que pasa, Goku? Hmm.... ¿Que pasa... Hmm... ¡Y que pasa! ¿Rosina? ...Soy solo. Entonces, eso es lo otro. El anterior de la zona de 5 es la zona de 5. Vale, hay otra bola por... Se supone que por aquí. No veo nada. Ah, vale, estará por abajo. A ver, a ver, a ver... La bola tendría que estar por aquí. No veo nada. ¡Ah! ¿Dónde se ha metido esa bola? No, aquí no está. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Una bola fácil de conseguir, ¡por fin! ¡La de seis estrellas, mola! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Para qué hablaré? ¡Ah! Ah... Reconocería esa risa en cualquier sitio. ¡3, 2, 1 y aparece Pilaf! ¡Estoy seguro justo! ¡Pilaf! ¡Pilaf! Resar Aper estudio uzca una potencia. ¡Esta blanca! !Ahh! ¡Pleonidizo! ¡No puedo creerlo! ¡Cay oye! ¡Pleonidizo... ¡Pleonidizo! ¡Cay oye! No, a la vez. No, no. ¡No, a la vez! ¡No, a la vez! ¡Cantarán, a la vez! Ya que ahora ha pasado la próxima noche. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Este es una persona que trabaja la misma! ¡Pero no lo que hace! ¡Esta es una persona que ha sido fuerte! ¡Hasta la próxima! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí! ¡No puedo! Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Vamos, voy a traerlo! ¿Vamos a tardar a tu oberra? ¡Vamos! Oye, por la noche la última vez que he llevado el hombro en el hotel de los mesos de las ventanas... ¿En serio, que tu oberra? No es... No, simplemente assez mal. ¡Hu! 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 ¡Hu ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡¿Que pasa?! ¡Eso es! ¡Eso es! Hmm... Ah... ¡Eehh! ¿Es...? ¡Eehh! ¡Esto no hay quien se lo crea! Vale, busquemos esas dos últimas bolas. ¡Eehh! 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 Solo necesitamos dos bolas más. Vamos, bolas dragón. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Bolitas? ¡No hay ninguna bola! ¡Pues que raro! ¡Pues que raro! ¡Pues que raro! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahí hay una bola dragón! Ahmmm... ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¿Yanemba? Bueno, no nos engañemos. Era obvio que Yanemba iba a aparecer sí o sí. Y por suerte es Yanemba Happy. ¡Suscríbete! ¡Yanemba feliz! ¡Yanemba amigable! ¡Yanemba achuchable! ¡Yanemba! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Con lo majo que es en esta forma, y con lo diabólico que se vuelve con la otra! ¡Que irónico! ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¡Yo estoy con la boca! ¡Un reto! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah! ¡Que alivio! ¡Vamos, vamos! Esto es todo. ¡Gracias, Mago! ¿Te vas a saber cómo pueden salir? ¡Adiós! ¡¿Adiós es justo! ¡Adiós! ¿Que es lo mejor? Oye, ¡que viste! ¡¿Que viste?! ¡Suscríbete al canal! M-Suscríbete al canal. ¡¿Suscríbete al canal?! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted hace falta un tronco para poder Ganarreton? ¿Es un tronco para ganar? ¡Yanemba, Yanemba! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Yanemba, Yanemba, Yanemba! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Yee! ¡Yee! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Más bien, has cabrado al Yanemba feliz! ¡Cabrar al otro Yanemba eso ya es otra cosa! ¡¿Ah?! ¡¿ninle a la izquierda?! ¡Yanemba y negativos! ¡Yanemba! ¡Ayuda de la izquierda de aquí! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Yanembo, marforzada! ¡Yanemba, Yanemba! ¡Yanemba! ¡Anemba, no te vayas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es tremendo que pasara tu voz! ¡¿Que si?! ¡Sumbramos! ¡¿Que si es la mami?! ¡¿Espíjate?! ¡Perdil si estuviera así! ¡Mustos deumpis! ¡Es que no se haya encontrado este enemigo! ¡Ese es justo! ¡Eso es inocente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que se ve! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Estoy muy llorando! ¡Es no! ¡Sí! ¡Gominolas! ¡¡Suscríbete,ấyoldo! ¡¡Gominolos! ¡Gominolas!!! ¿Pero rescate de tu...! ¡¿Los gominos? ¡¡Sí, pib risas! ¡¡¡Gominolos!! ¡¡¡Gominolos!! Tiene un poquito de invade surto! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Te dañase! ¡Suscríbete! ¡Risas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah, que tal! ¡Ah, que tal! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, SPACE! ¡Oy! ¡Eso es terrible! ¡Para que es el que meReafirmo de alguien que tiene la sonrisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Heheheh! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero que esto sea un poco que esto ha dado miedo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a una baloyaera, Конbosven! ¿Quiere irá a usarle toque su destino? ¡SDSGBoom! ¡Suscríbete! ¡Dimida Pascundente! ¡Suscríbete! ¡Yo viejo camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Sala, Shakao! ¡Pi-tape! ¡Nhm! ¡Ah! ¿Entonces? El problema... ¡Nhmuu no deja de curarse también! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Esto es lo que pasa! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Ha! ¡ Если это было... ¡Hasta la próxima! ¡Huera! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Oh, ¡suscríbete al ¡Suscríbete! ¡Hah, no! ¡Te doy! ¡Esto es tan pronto! ¡No! ¡No es tan buena! ¡IRE! ¡Aaagat! ¡No! ¡No! ¡Ah, hermanito! ¡Espisad! ¡Huera! ¡Espisad! ¡Suscríbete al canal! ¡Papete, 사고 la Wombia! ¡Papete! ¡Papete, 사고 la Wombia! ¡Argas de un Garden! ¡Papete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella, ¡sola! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! ¡¿¡¡¡Pero cómo!? ¡¡¡Oh, es que no lo entiendo! ...¿¡¡¡Pero cómo!? ¡¡¡Lo han hecho! ¡¿¡Lo ha hecho!? ¡¿Lo haría?! ¡¿¡¡Lo ha hecho! ¡¿Lo has hecho?! ¡¿Lo haría?! ¡¡Lo haría?! Y listo para quitarse. No hay que hacerlo, pero no importa esto. Uno, no me acaba de asistir. ¿Y iNqara? ¡Thinkara! ¡Fire! ¡Pensión! ¡ται! ¡Hoo! ¡Espantosa! ¡Espantosa! ¡Suscríbete, Yvonne! ¡Voy a que estar en el lugar donde has tenido unflapado un poco pecho! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un malo, ¿verdad? ¡Aquí! ¡Fla, al final! Guerra de la mosquitra, ¿qué es elicto de esta? Y esta которая cambiada. тепre. Me podejar paradisas. ¿Que? Si, me cuente has dado un problema, me está molestando en el sapunker. ¡Esta faulto! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Eh?! ¡Ah! ¡Estoy lo apropiando! ¡Se hagan un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Name! ¡Fuua! ¡Ariah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo la más mínima duda. Pikni no se dejará de derrotar. Pero... Nosotros necesitamos descansar. Si, pero esto... Dentro de nada... La gran batalla final. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya sabéis... Manos arriba. Hay que entregar todo nuestro ki. Por el bien del universo. Hasta la próxima.